El grupo de chistes relaja siempre mía, suerte que no los acojarme. De esta manera la pequeña les dio la bendición a los ciclistas para que se prepararan para salir del gimnasio del Centro Educativo Laboratorio. Los asistentes compitieron en tres categorías y la participación de las mujeres fue importante en esta carrera. Bueno, el ciclismo de ruta hace como dos meses apenas y ya está mi primera carrera. Entonces vamos a ver cómo nos va. Está preparada, digamos que sí, sí he entrenado, pero dije la primera, vamos a experimentar, a ver. Competitivo hace año y dos meses, pero tenía ya un año antes de empezar a competir, de hacerlo como recreativo. De estar como, salía con mi papá y mi hermano a hacer recreativo, así sí, y me iba bien hasta que un día mi papá me dijo que si no me gustaría hacerlo competitivo y yo le dije que sí. Y entonces fue así como, se dio todo. Las categorías fueron la amateur, la máster y la élite. Dos meses y medio, estoy empezando. ¿Esta es su primer carrera? No, ya he corrido otras ahí, pero esta es como la quinta. ¿Está preparado? Más o menos, empezando, pero vamos a ver si hacemos lo posible para ver qué hacemos. Es la primera vez que se hace una carrera de ruta organizada en el Cantón. El objetivo era incitar a los niños a que practiquen el deporte. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Darles las gracias a ustedes por acompañarnos a esta linda actividad. Comentarles que es la primera vez que se hace una carrera de ruta organizada aquí en el Cantón. Les queríamos comentar que este evento nació bajo la organización del Kinder, de la escuela laboratorio. Una linda iniciativa para darle a los niños un valor agregado de lo que es el deporte, incitarlos a practicar el deporte. Y estamos aquí dando inicio a esta actividad. Tenemos alrededor de unos 80 ya. Estamos esperando tal vez entre 100 y 120, en tres categorías. La premiación fue de más de 300 mil colones en premios. De cada categoría se premió los primeros tres lugares y se realizaron rifas de uniformes deportivos y demás para todos aquellos que no hicieron podio poder llevarse un premio a casa.